La República Dominicana es un país del Caribe ubicado en la zona central de las Antillas, en los dos tercios orientales de la isla La Española. Es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe y uno de los 35 del continente americano. La República Dominicana es el destino más visitado del Caribe. Durante todo el año, los campos de golf del país se encuentran entre las principales atracciones de la isla. En el país se encuentra la montaña más alta del Caribe, el Pico Duarte, en la provincia de San Juan, así como el lago Enriquillo, en la provincia de Independencia. El punto más bajo en cuanto al nivel del mar se refiere y el lago más grande del Caribe. La música y el deporte son de gran importancia en la cultura dominicana, con el merengue y la bachata como ritmos nacionales, y el béisbol como el deporte favorito. Estamos hablando de un paraíso terrenal. Gracias por pasar este video. En esta ocasión les traigo un ejercicio de olimpiada de la hermosa República Dominicana. Cortesía de mi amigo Juan Luis Valdés, ahí lo pueden ver en la foto. Y este video tiene un plus, además de dejarte la solución de cuadrateros convexos, te voy a dejar dos libros que para mí son la base de lo que he aprendido en geometría. Yo soy el profe John y esto es Mad Rocks. El examen que me comparten es este, lo pueden ustedes ver, se los dejo también en la comunidad. Realmente es un examen sencillo, no es muy complicado. El que sí está interesante es la parte del cuadratero convexo. Los demás algebrita y un poquito de razonamiento matemático. Antes de empezar, también para esta parte, la idea del canal es compartir conocimientos y que todos ustedes se vuelvan unos cracks, en este caso hablando de geometría. Voy a explorar la explicación de este ejercicio, de este de cuadrateros convexos y además te voy a dejar dos libros para que tú los descargues de forma gratuita y te pongas a estudiar y te vuelvas una verdadera bestia en la geometría. ¡Chao! Y sin más preámbulo, pues comenzamos con el ejercicio. El ejercicio, tenemos un cuadratero, fíjense, dice, sea ABCD, tenemos ABCD, un cuadratero convexo. Desde aquí tenemos que saber las condiciones o las características de que algo sea convexo. Por definición en matemáticas, algo que sea convexo, una figura que es convexa, dados cualquiera dos puntos del interior de esta figura, yo los puedo unir con una recta. Por ejemplo, si agarro este punto y agarro este punto, los puedo unir con una línea recta. Si el cuadratero estuviera así, ya se le llama cuadratero cóncavo, porque si yo tomo este y este, ya no los puedo unir con una línea recta. Esa es la definición de convexidad. De hecho, eso en topología es muy importante. Algún día les voy a hablar de topología y de las matemáticas puras de cómo hablar de convexidad. Tenemos un cuadratero convexo, E es un punto que prolonga al lado AD, o sea, este lado lo prolongamos para acá. Lo que dice es que AB es igual a BC igual a CD. Aquí en geometría le ponemos puntitos para indicar que estos tres son iguales. Aquí de hecho yo los hice de 40 centímetros cada uno para tener una figura realmente que se aproxime a la solución de este ejercicio. Me dicen el ángulo BAT, BAD, que sería BAD es igual a 5X. Aquí está, después el ángulo BCD vale 6X, el ángulo CD vale 7X, y la pregunta aquí es cuánto va a valer X. Este yo lo que había hecho era partirlo en triángulos y lo solucioné con trigonometría. Mi amigo Pedro Miranda, se aventó unos trucazos que es como lo voy a resolver el día de hoy. Un saludo para él que luego se enoja que no les mando saludos. Es parte del equipo de Matrox. Entonces lo que voy a hacer es, dada esta línea de CD, lo que voy a hacer es prolongarla, copiarla, copiar este, pegarlo acá. Y de tal forma que yo formé un triángulo isósceles. Entonces esta la voy a prolongar hasta un punto F para formar un triángulo isósceles. Aquí lo que quiero que vean entonces, la construcción fue hasta este punto, le llamamos el punto F. De tal forma que este ángulo va a valer igual 7X porque este lado es igual. Eso lo podemos hacer, es una prolongación de este estilo. Este lado de aquí va a valer 7X. No lo voy a escribir porque voy a hacer otros trazos y no quiero que se encime. Entonces lo que voy a unir ahora es el punto F con el punto B. Ahora lo que formé fue el segmento BF. Aquí voy a escribir, primero de acuerdo a esta construcción, entonces tenemos que el triángulo de CF es isósceles. Ahí está, eso es por construcción. Además entonces también tenemos que el ángulo de FC es 7X. Ese es el ángulo que les dije que no escribí. Ahora trase el segmento BF. Ahora lo que voy a ocupar aquí, si se requiere un ojo entrenado. Porque quiero que vean que el punto C, fíjense, trazamos una línea para acá, otra línea para acá y otra línea para acá. Si el punto C fuera el centro de una circunferencia, estos son tres radios. Y aquí voy a ocupar una propiedad de los cuadrateros inscriptibles o propiedades de la circunferencia. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí serían elementos que pasan por una circunferencia. Lo voy a hacer acá para que ustedes lo puedan observar. Algo que siempre me preguntaban es cómo le hago para hacer yo mis circunferencias, para que me queden así de bonitas. Aquí otro truco para ustedes. Consíganse un chupón. Un chupón, como este por ejemplo, era del parasol de mi carro. Entonces, este chupón, lo que voy a hacer ahora es con un hilo. Consíganse un hilo. Y solamente lo vamos a poner aquí. Y de aquí ya voy a poder trazar yo una circunferencia. Me preguntaban que si lo hacía con el compás que venden de madera para hacer circunferencias. Y realmente ese no me sirvió. Lo que yo lo hago mejor y me sale mejor es utilizar un hilo y utilizar un chupón. Y solamente aquí le hice varios nudos y pongo aquí el marcador. Y ya con eso voy a poder hacer un círculo perfecto. Otro de los trucazos de matro. Ya que tracen la circunferencia, solamente quitamos el chupón. Y aquí donde lo quitamos va a ser el centro. Y la propiedad de estas circunferencias, les dejo ahí en la descripción el link. Es un libro que se llama Construcciones en la circunferencia. Donde van a poder ustedes encontrar todos estos trucazos. Fíjense, lo que me está diciendo. Este de aquí, si este vale alfa, es un ángulo que está inscrito en la circunferencia. Pero está en la orilla de la misma. Si este vale alfa, tenemos este arco. Así. Entonces, si yo tengo este ángulo, pero este es el ángulo central. Este va a valer el doble que este. Esa propiedad, fíjense, si abre hacia acá, aquí vale dos alfa. Y si abre hacia un extremo, aquí va a valer la mitad de este ángulo central. Esas son propiedades del libro de Construcciones en la circunferencia del ingeniero Mesa y de Editorial Impecus. Ese me lo compartieron desde Perú. Y se los dejo en la descripción para que ustedes también se vuelvan unos cracks. Utilizando esa propiedad, entonces, este ángulo debe de valer la mitad que este ángulo. ¿Y este cuánto va a valer? La mitad de 6X sería 3X. Recuerden entonces que todo esto valía 7X. Como esto valía 7X, entonces aquí vale 4X. Lo que voy a hacer entonces es sacar una bisectriz de tal forma que aquí valga 2X para formar un trapecio isósceles. Aquí lo que estoy haciendo de este lado, del lado CF, hagan de cuenta que agarro y si yo tuviera aquí, como si fuera un centro, entonces trazo una circunferencia. Este sería este punto. Detrás de construcción tendríamos que F, aquí le ponemos el punto G, del FG va a ser igual a FC por construcción. Entonces tendríamos que FG va a ser congruente con FC. Entonces, este forzosamente debe de caer aquí adentro porque es como si agarrara otra vez, pusiera aquí mi chupón, pusiera un hilo y entonces la circunferencia debe de caer en esta parte. Entonces, eso es posible. Aquí lo que hice fue partirlo 2X y acá vale 2X. Es la bisectriz porque todo esto vale 7X. También sabíamos que el triángulo B, C, F es isósceles. ¿Por qué? Pues porque tenemos el lado BC y el lado FC iguales. Por lo tanto, el ángulo F, B, C vale 4X. Es decir, que todo esto vale 4X. Y aquí de nuevo vamos a tener un cuadrilátero cóncavo. Tenemos que el cuadrilátero sería B, C, F, G. Es cuadrilátero cóncavo. Y aquí vamos a ocupar una propiedad del libro Construcciones en Triángulos. De nuevo, del ingeniero Mesa, Editorial Impecu. Se las dejo en la descripción. Aquí sabíamos que era un trapezo isósceles porque aquí vale 5X. Y acá vale 5X. Y además tenemos lados iguales. Eso está de más. No se ocupa aquí en el problema. Pero lo que sí voy a ocupar es de los cuadriláteros cóncavos. Esta propiedad viene en la página 37 del libro que les acabo de decir. De Construcciones en Triángulos. La pueden checar en la demostración. Y resulta que este que está aquí arriba va a valer 120 menos 2 alfa. Esta propiedad es la que voy a estar ocupando. Este cuadrilátero cóncavo puede ver ahí la demostración. Se las dejo de tarea. Bajen esos libros. Realmente son libros que te convierten en un crack. De hecho, yo todo lo que he aprendido de Construcciones en Triángulos. Y Construcciones en la Circunferencia. La he sacado de esos dos libros. Por lo tanto, tendríamos que este ángulo valdría 120 menos 2X. Estos dos X serán los de acá. Y ocupando la propiedad del cuadrilátero cóncavo. Y ya para terminar, tenemos el triángulo. B, F, C, B, F, C. Y tenemos la suma de los ángulos interiores vale 180. Tendríamos 4X, 4X y 120 menos 2X. Serían 4X más 4X más 120 menos 2X es igual a 180. Simplificando tendríamos que 6X es igual a 60 y finalmente X es igual a 10 grados. Y así termina el ejercicio de República Dominicana de cuadrilátero convexo. Les dejo la pizarra para que tomen nota. Interesante solución. Interesante construcción de mi amigo Pedro. Recuerden, sigan las redes sociales. Péguenle ahí un comentario. Leo todos los comentarios. Díganme qué quieren que hable. De qué temas quieren que hable. Y lo más importante, mándenme ejercicios que ustedes consideren interesantes para que yo lo resuelva aquí en el canal. La idea es compartir, la idea es que ustedes aprendan el rango de edades que tengo de 16 hasta 22 años. Es la mayor parte de los suscriptores que me ven. Quiere decir que la mayoría todavía no tiene una carrera universitaria y están aquí para aprender. De mi parte ha sido todo. Yo soy el profe John y esto fue Mac Rocks. ¡Suscríbete al canal!